¡Suscríbete al canal! Yo le podría decir uno de los mejores entre los 20 primeros, no, 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 el mejor restaurante chino de la Florida, el mejor de todos, el de la más alta calidad, el de la más exquisita comida y el de los platos preparados exactamente a la modalidad china, ese es el Qianlong. En el 8726 del Norwest y la 25 calle, o si quiere hacer un pedido, hágalo por el 305-477-8188. Usted les puede decir que llama de mi parte, que a lo mejor le cobran algo que yo haya dejado sin pagar allá, o no le diga que llama de mi parte, la van a atender igualito. A ti te cobraban bien ayer, ¿no? Ayer fue el maestro Aliso a comer allá, ¿qué comiste? Bueno, pedimos unas crepes que nos las hicieron para nosotros especialmente y se creó un nuevo plato en beneficio de nuestro adorado restaurante en Queensland. ¿Ah, sí? Crepes de puerco. Crepes de puerco, que no son como las de pato, pero como puerco. No, o sea, el problema que ellos tienen es el de pato, porque es el pato laqueado, pero resulta que... Loncha de cuerpo, loncha de puerco, loncha de cuerpo. Lo prepararon exactamente igual como el guiso del pato, espectacular. Y me dijo la hermana del señor Moy, que nos está viendo por cierto, que iban a hacer eso nuevamente en el... Lo iban a colocar. Lo iban a incorporar al menú. Una crepe de puerco. Qué maravilla. Espectacular. O la pueden hacer de pollo, o la pueden hacer de carne. Debe ser con ciruela, como el pato. Lógicamente, porque eso es la salsa base para la... Mira, se me hace agua la boca. Espectacular. Impresionante. Déjenme decirles que yo tenía unas amigas, Ada y Tina, que también fueron a pedir unas crepes especiales y las bautizaron con el nombre de ellas. Y se llama la creptinada. O sea, Tina, Ada. Está bien, pues, está bien. Yo necesito tener esta información a mano. No vaya a creer que estoy... ¿Qué te pasa, tío? Nada, nada. No te te puede dar puerco, ¿eh? Amanece raro. Déjeme decirle que yo esto lo estoy buscando de verdad. Ajá. Para una persona muy especial que tenemos hoy en el programa. Pero que yo sé que le va a gustar que yo le lea esto. Vamos a recibir con muchísimo gusto a ese gran conductor, comunicador, autor de 11 libros con temáticas espirituales de Córdoba, Argentina, y que los venezolanos hemos secuestrado, acogido y robado, que aquí en Estados Unidos viaja por todas partes, haciendo felices a todas las audiencias, pero de verdad, muy especialmente a los venezolanos. Nunca hubo un episodio que marcara su búsqueda. Asegura que desde siempre tuvo el deseo de buscar respuestas al comportamiento humano. Me refiero, por supuesto, a Pablo Bebione. Bienvenido, maestro. Gracias. Está bien. Me acabas de rebautizar. ¿Por qué dije Pablo? Porque, bueno, pensaste en San Pablo, quizás a ver mi santidad. Pero, Julio, yo no hago eso normalmente. De todas las estupideces que hago, acabo de estrenar una estupidez. ¿Algún Pablo que hay en mí? No. ¿Que puede ser algún espíritu que me sigue? No. ¿Te digo qué me pasó? Sí. Ando enterrándome la letra de, en serio, de una obra de teatro. Y se llama Pablo de Personaje. La conversión de San Pablo es una obra de la que él habla mucho y muy especialmente. San Pablo es. Y entonces yo... Y admiro, bueno, no sé si tú lo haces, pero admiro su... ¿Su obra? Sí, bueno, su mensaje, ¿no? Claro. ¿Cuál es uno de los más claros? Porque eso, él habla de un fresco de Carvallo en la equidad de Adilpópolo. Entonces allí yo digo siempre, si yo me llego a equivocar de santo en esta línea, me pueden sacar del teatro a patadas. Trata de cuando hagas el personaje de San Pablo no diga San Julio. La conversión de San Julio. Exacto. San Julio, San Julio Tadeo. Pero además tú sabes que yo tengo un tema y es que eso lo sabe mi productora. Y ella a propósito me corre y me corre la letra para que desaparezca el nombre del invitado. Que yo le exijo que me lo ponga porque yo entrevisto a Nelson Aliso mañana y lo llamo Antonio Aliso muerto de la ruta. Eso solemos hacer los seres humanos, generalmente buscar que la culpa sea de alguien más. No, 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 yo soy una persona muy consciente y muy consciente, es culpa de ella. Déjame decirte, Julio, además que mi admiración por ti es desde hace mucho tiempo. Gracias. Pero además sobre todo porque la comparto con nuestra querida Elizabeth Baral. Elizabeth Baral, acabo de pensar en ella. Claro, o sea que te imaginarás que yo no te recuerdo. Además estas cosas uno dice, bueno repetimos, esto no se puede repetir porque es en vivo. Y si no fuera en vivo no lo repetía porque ese es el sabor de un programa. Bueno, yo creo que estamos en tiempos donde las cosas tienen que ser como son y que la televisión se vuelva un poquito más espontánea le viene bien. Así que se alegro eso de ti. Mira, esto es muy importante, Julio, porque esto me llegó. Y me acordé de que hoy hablaba contigo y te lo traje. Dice, luego de ver que hay tanta gente que se hace millonaria explicando en un taller cómo es el líder, qué hacer para autosanarse, que te enseñen a mejorar tu imagen y blog sobre cómo mantener. Quiero compartir este resumen. Todo en dos pasos. ¿Lo conocías esto? No, no, no. Ah, bueno, creo que te va a hacer gracia. Curso para bajar de peso en dos pasos. Cierre la boca y póngase a hacer ejercicio. Muy bien. Curso de administración en dos pasos. No gaste lo que no tiene y deje de pedir prestado. Curso para mejorar tu autoestima en dos pasos. Quierasen mucho así como está, que le importe un carrizo lo que piensen los demás. Curso de superación personal en dos pasos. Deje de hacerse el pendejo y póngase a trabajar. Curso para encontrar pareja en dos pasos. No hay gente hecha a la medida de su capricho. No se detenga a pensar si llegarán a viejos juntos. Viva el presente. Lo que hizo nuestra productora este fin de semana. Ella se entregó en cuerpo y alma. Más en cuerpo que en alma. Curso de autosanación en dos pasos. Perdónese sus estupideces y perdónen las estupideces de los demás. Curso para hablar en público en dos pasos. No tengan miedo a decir tonterías. Y si ya la has dicho, no se callen y sigan hablando. Curso de mejoramiento de imagen. Báñese, peínese, lávese los dientes. Y cuando salga de su casa camine siempre del chito. Curso de modales y etiquetas. Salude siempre y mastique con la boca cerrada. Curso de liderazgo en dos pasos. Pida las cosas con bolas y sin miedo. Siempre del ejemplo. Curso de valores en dos pasos. No joda a su prójimo y siempre que pueda, ayúdelo. Fíjate. Primero, dos cosas. El humor siempre dice las verdades que los sabios no se animan a decir. Claro. Porque a veces el sabio cree que eso es muy simple. Y dice, yo no voy a decir esas cosas. Pero eso es para que tengamos de verdad una vida. Si tú haces cualquiera de estas cosas, la vida va a funcionar. Pero esto lo has dicho. Es tan básico como eso. Esto que va a decir algo lo has dicho tú alguna vez. Curso de autoconocimiento en dos pasos. Siempre mírese bien en el espejo y dígase sus verdades aunque le duela. Ahí está. Básico. Antes de decirse a los demás. Curso de matrimonios de éxito en dos pasos. Tú que te has divorciado tanto. No ponga los cuernos. Sácate de ahí. Cumpla con sus obligaciones. Sea feliz. Curso de crecimiento emocional y espiritual en dos pasos. Deje de tenerse lástima. Deje de echarle la culpa a los demás por los fracasos. O sea, que la culpa de haberlo llamado Pablo a Julio es mía. Bueno, de quien lo escuché fue de ti. Ah, ya me empezaste a tratar mejor. Ya me empezaste a tratar mejor. O sea, que pudiera haber sido culpa de ella. No he sido testigo de eso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No he sido testigo de eso. Eso ocurrió el fin de semana cuando ella estaba entregando su cuerpo. No sabes lo que fue aquello. Mira, yo te, ahora en el corte, yo te voy a dejar las fotos. Yo te voy a dejar las fotos. Te voy a dejar solamente las fotos de su, de su avatar, porque ya eso es un indicativo de la clase de vida que se dio ella el fin de semana. Mírame esto. A ver. Muy bien. Ahí es, esta es la fotografía. Para, 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 que no he terminado. Yo veo, yo veo mucha alegría en ese. Y esta es la fotografía donde más ropa tiene. Ok. Eso negro de abajo desaparece todo. Y la blusita también. Yo no soy escaparate nadie. Así lo vi yo. ¿Tiene una conferencia cuándo? Se habla de la conferencia, chicos. Cuéntame. Vamos a hablar, vamos a hablar. Julio. Vamos a hablar de nosotros. Vamos a dejar tranquila a esta mujer que estuvo presumiendo su, su bonito cuerpo el fin de semana. Le estuvo embarrando su cuerpo por la cara a todas las demás que no tienen ese cuerpo todo. El fin de semana, el perdón, el jueves voy a dar una conferencia en Miami. Te pusiste nervioso. No, no necesariamente. Pero podemos decir que sí, si quieres. Pero, pero no, no, no son nerviosos. Tenemos, me costó, me cuesta volver, me cuesta pisar tierra después que me lleve por tu cielo, porque me paseaste por ahí arriba. El jueves hay una conferencia que se llama decir a la tierra, que es más que una conferencia, generalmente cuando hacemos estos encuentros hay mucha participación. Hay una parte en la que yo hablo, pero después nos escuchamos. Y en un muy bonito teatro de Miami que es el Colony. El Colony, que es una belleza. Es una belleza, además está muy bien dispuesto para que todos nos podamos ver. Es lo que te iba a decir, y bien ubicado. Ahora, eso cuando tú hablas de participación, quiere decir que la gente va a conversar, va a hablar. Claro, en el ámbito de las 500 personas del teatro. Sí, 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 me pasó un día que fui a oír un físico bautizando un libro y se paró a otro tipo y quiso dar una clase él ahí. Por ejemplo, nunca falta. Y cómo, y cómo, y hay juegos interpersonales, hay ejercicios físicos. No, 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 de hecho yo no, ni siquiera en mis retiros hago ejercicios. Para mí el ejercicio es interno y es la reflexión y lo que lleve a la reflexión. No hablo de ejercicio físico, por ejemplo, eso de tócate, miras, lo tal, eso y cosas, no. No, 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 eso es muy ochentoso. ¿Verdad? Ya, ya pasamos, ya estamos en una época de dejarnos de tocar menos entre nosotros y tocarnos más a nosotros. Exacto, qué bueno. En el sentido interno. No, 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 totalmente, si no te están metiendo con María Gabriela. No, 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 para nada. Porque esa estuvo tocando y tocada. Este fin de semana parece que la tocaron más que la bikina. Pero la habrán tocado, eso en los años 60, Porque la bikini hace como 20 años que nadie la toca Bueno, pareciera que no era muy joven el personaje Ok Chicos, me tienen que contratar Que te escriba los monólogos o algo de esto Pero yo soy un gran policía ¿Por qué te crees que digo que no era tan joven? ¿Por qué esa sonrisa de ella En esos lugares tan lindos Indicaban que ella no estaba pagando Ningunos gastos ahí? Bueno, solo merece una reflexión Todo lo que has dicho y es ¿Por qué te importa tanto a ti? Dando gritos Ya era tu fan pero ahora se volvió loca Bueno, cuéntame algo más ¿Qué podemos esperar entonces del cielo a la tierra? Del cielo a la tierra La idea de esa conferencia es justamente Ir por el mismo punto que tú hablabas ¿Qué podemos hacer de verdad? Yo creo que todos sabemos más o menos lo que nos pasa Y todos sabemos más o menos lo que tenemos que hacer Nos quedamos a veces En la idea de que debería ser de tal manera Y no lo hacemos No todos quisiéramos amar mejor a las personas que queremos amar Y a veces nos comportamos de mala manera Quisiéramos ser un poquito menos violentos a veces de lo que somos Saber controlar ese impulso que tenemos que a veces no parece nuestro Entonces de eso vamos a hablar Vamos a hablar de cómo hacer que eso que pensamos que está muy lejos de nosotros Que es el camino espiritual sea posible Bueno, yo te voy a comprometer aquí No la voy a nombrar Sabes que la gente que no te conoce Cuando tú dices que yo conocí una amiga No, ya te voy a nombrar Este desgraciado No te voy a nombrar Sí Pero tengo una amiga que de verdad que le haría mucho bien Este, irte a ver Así que yo ahora La esperamos, la esperamos Sí, yo ahora voy a conseguirle un cupo, una beca Para que me la hagas un pro bono ahí Muy bien Si se puede Y la productora de la evento es una gran amiga tuya Así que lo vas a hacer con mucho gusto Ay, gracias, gracias, gracias Y no nombramos la productora Si no la nombre, no la nombraste No la nombraste No la nombraste, pero la podemos nombrar Debemos nombrarla Es Ana María Simón Ana María Simón Gracias, mi vida Y gracias por traernos estas bellosas Estos regalos A todos los que vivimos esta ciudad Gracias, señor Julio Bellón Gracias, maestro Gracias A ustedes, ya regresamos ¡Ey, George! Cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es eso? Mi teléfono Eso funciona Me adoro Conoce a ropa Hasta donde llega La cobija Pero aprovecha que estás acá A su misel outlet Aquí están todas las marcas Y sobre todo A los mejores precios Ahí vas a encontrar Nokia Huawei Apple Samsung Todas Absolutamente todas Y precios de película ¡Saga el pasado! Y llévate los mejores equipos Desbloqueados a precios insuperables Súmice el outlet Ubicado dentro del Tompán del Doral Entre la 107 y la 41 del Northwest Mira, pero esto no trae ante... Olvídate de esto Pero no trae ante... ¿Qué es lo suficiencia? No trae ante... bits de ver cuero Gracias por ver el video.